Este juego contiene imágenes explícitas y contenido que puede ser perturbador para algunas audiencias. Hmm, bueno, esto lo he visto antes, nada que no pueda soportar. Así es como abre la novela visual de Your Boyfriend, la primera novela visual que juego que va dirigida a un público femenino. Veamos de qué va. Your Boyfriend aún está en desarrollo y actualmente cuenta con 3 días o capítulos. El día 1 es una demo, mientras que los demás días solo pueden ser descargados por medio del Patreon de los desarrolladores. Según tengo entendido, está prohibido mostrar gameplay de los días 2 y 3, así que no sé si con mi video vaya a romper esa regla. Hablaré de esos capítulos, pero trataré de no mostrar mucho. Además, solo tomé una ruta, así que seguro quedan muchas cosas por descubrir. Bueno, sin más que agregar, empecemos. Bienvenido Joan, diviértanse ustedes dos. ¿Qué? ¿Quiénes dos? Bueno, lo poco que sé sobre esta novela visual es que tengo que lidiar con un tipo stalker. El día comienza. Es una tarde tranquila, relajada, sentado en el parque, reflexionando sobre la vida, disfrutando de la soledad. Cierro mis ojos y... ¿Qué carajos? Oye, no me espantes. Hay un tipo sentado al lado mío. El extraño intenta calmarme. Hace preguntas que le deberían de valer madres. No sé qué es lo que quiere este tipo. Vamos a ver. Bueno. Sigue intentando sacarme plática y de pronto... Mi... mira. Sé que esto es repentino. Muy repentino. Pero si estás libre esta noche... ¿Me dejarías tener el placer de llevarte a cenar? Entonces, pregunto por qué un extraño me quiere invitar a cenar. Él solo responde. Bueno. Soy tu novio. Bueno. Este es solo el primer día de este juego y la situación ya se puso bastante extraña. Bueno. Ahora se presenta la primera elección del juego. Y ya vemos que bien podrías aceptar salir a cenar con un extraño. O hacerlo normal, diría yo. Y rechazarlo. Yo obviamente lo rechacé. El tipo este se ve algo decepcionado. Pero su respuesta... Te va a sorprender aún más. Quiero decir. No tiene mucho sentido que vengas aquí y luego no me quieras. Si esto me pasa en la vida real. Yo creo que salgo corriendo. Y eso es precisamente lo que nuestro protagonista intenta hacer. Y digo, intenta. Porque como es de esperarse, este tipo no se va a dar por vencido. Y dice lo siguiente. Oh. Bueno. ¿Podría llevarte a casa entonces? No gracias. Ahora sí. Libres de esta situación. Caminando tranquilamente por la ciudad. Visitando lugares que normalmente no visitaría. Pero aún con el miedo de que ese extraño me esté siguiendo. Miro sobre mi hombro. Parece que estoy a salvo. Es normal estar paranoico. ¿Qué sentirías tú si un extraño que nunca has visto en tu vida. Y que ni siquiera te dice su nombre. Llega y te dice soy tu novio. Pues eso sí que es bastante perturbador. Caminando, llego a una florería. No es un lugar que visite. Pero siempre he querido visitarlo. Entro. Veo un poco las flores. Los arreglos. De pronto siento que algo me rosa. Oh diablos. No creo que esto sea una coincidencia. Cuestionamos al tipo. ¿Acaso me seguiste hasta aquí? Él obviamente lo niega. Y dice que según él. Siempre visita esta florería. Después finalmente comprendemos. De dónde nos ha visto antes este tipo. Pues él dice lo siguiente. Admito que algunas veces veo a través de la ventana del restaurante donde trabajas. Y últimamente he querido entrar y decir hola. Pero me pongo nervioso y me quedo afuera. Y ahora aquí veremos una opción en el juego que de igual manera nos permite elegir entre una respuesta positiva o una negativa. Yo por lo que resta del juego intenté alejarme lo más que pude de este tipo. ¿Habrá funcionado? Bueno. Alterado porque tengo un stalker. Le hago saber mi incomodidad. Y salgo del lugar. Acostado en la cama. No dejo de pensar sobre ese extraño sujeto. Pero bueno. Esperemos no verlo el día siguiente. Bueno. Ahora comenzamos el segundo día. Así que, Joan. ¿Pasaste un buen rato con el extraño? ¿Qué esperas que te responda? Tendría que tener una autoestima tan baja como para hacerle caso a la primera persona que demuestre interés en mí. Sin ni siquiera conocerle. Bueno. No respondas eso. Es tiempo de despertar y enfrentar un nuevo día. Por la mañana. Veo que es tarde para ir al trabajo. Al llegar, el compañero de trabajo ha cubierto la hora que estuve ausente. No queda más que atender a todas las mesas. Es lo menos que podemos hacer por el favor que nos hizo nuestro compañero TK. Parece que finalmente es hora de descansar. Pero no es así. Aún queda una mesa que atender. Nos acercamos y... Sip. Tal como pensé. Es el tipo raro de nuevo. Mi reacción fue agresiva. Diciendo que se vaya. Y él con una cara de disgusto dice... Que solamente quería disculparse por su comportamiento de ayer. Bueno. Lo dejaremos pasar esta vez. Y tomaremos su orden. ¿Qué más nos queda? El extraño dice... Aún quiero disculparme por ser muy directo el día de ayer. Esto no me agrada para nada y dejo saber mi disgusto. Pero lo único que esto provoca... Es que él se lo tome como un reto. Por si aún no te quedaban dudas... Este tipo en verdad está loco. Corriendo hacia la cocina. TK está muy preocupado. Y nos sugiere que llamemos a la policía. Ahora sí. Este es tu fin tipo raro. Hasta aquí llegaste. Pero... La policía se tardó 30 minutos en llegar. Pues ya para cuando llegaron el buey ya se había ido. Preocupados porque el tipo raro nos persiga hasta nuestra casa. A estas alturas seguro y sabe dónde vivo. Pues entonces TK ofrece su casa para pasar la noche. Una oferta que no dejaré pasar. Llegamos a su casa. Y después de hablar un poco. Es hora de mimir. Pero es una casa ajena. Es difícil dormir. Necesito un poco de agua. Me paro en la oscuridad tratando de recordar dónde está la cocina. De pronto me tropiezo con alguien. Así es. Alguien. Una figura parada delante de mí. Solo espero que sea TK. El tipo se abalanza. Y con cloroformo. Ahora sí nos manda a mimir. Adiós insomnio. Comienza el día 3. Estamos en casa. Por cierto. No sé por qué. Pero en este último día la protagonista ya tiene un nombre. Así que me referiré a ella como Natalie. Es más. Ahora el tipo extraño también tiene nombre. Se llama Peter. Bueno. Natalie despierta en su casa. Trata de recordar qué pasó el día anterior. Y... ¡Pum! Tremendo jumpscare. Natalie trata de recordar. Ese tipo de anoche. Su voz. ¿Acaso era Peter? ¿O solo era una pesadilla? Y por alguna extraña razón. Natalie quiere llamar a Peter para aclarar la situación. Mmm. Creo que esto es un error en el juego. Es como si hubiera tomado la ruta que le permitía al tipo acercarse más y más. Cuando en realidad dice todo lo contrario. Ya hasta Natalie le tiene empatía. Llegamos al trabajo. La policía está ahí. Parece que alguien entró a robar durante la noche. De pronto. La policía encuentra un cuerpo en la nevera. Natalie y TK esperan afuera. ¿Quién demonios habrá perecido ahí? Ojalá sea Peter. Pero vamos. No tengo tanta suerte. Y bueno. De hecho Peter aparece. Natalie le dice que deben de hablar en privado. Y juntos van a un callejón. Yo de ninguna manera iría ahí con ese tipo. Incluso con la policía cerca. Natalie le reclama por haberla dormido anoche. Peter se hace loco y dice que según él. Esa noche él estaba en su casa. Natalie le dice. No soy idiota. Sé que fuiste tú Peter. Él contesta. Lo siento. No quería asustarte. Sé que estaba ahí. Así que me asusté un poco y actué de esa forma. ¿Y de casualidad llevabas cloroformo contigo? Bueno. Hemos terminado. Peter sostiene la sudadera de Natalie. Y dice. ¿Que no lo entiendes? No puedo. No has prestado atención a lo que pasa. ¿Que no puedes notar que debo de estar junto a ti? Después Peter dice unas cosas bien turbias. Finalmente admitiendo que es un stalker. Y diciendo cosas bien enfermas estilo Yandere. Cosas como. ¿Quieres la verdad? La verdad es que estoy loco. Loco al punto de que tocaría tu piel mientras duermes cada noche. De que quiero. Tengo la necesidad de llenarte por dentro. Peter se acerca a Natalie. La tiene contra la pared. Y en su locura. Sigue diciendo. Te amo. Te he amado desde el momento que te vi en el restaurante. No he querido otra cosa más que entrar ahí. Y hacértelo enfrente de todos. Dejándole saber de que me perteneces. Y que yo también te pertenezco. Pero sabía que no era una forma apropiada de acercarme. Así que. Tuve que seguirte. Estudiar tu patrón. Memorizar tu horario. Practicar qué decirte cuando finalmente estuvieras sola. Fuera del trabajo. Peter se acerca. Y besa apasionadamente a Natalie. Dice. Dios. Podría hacértelo contra esta pared ahora mismo. Ahora se presentan tres opciones. Y aquí me sentí jodidamente frustrado. Porque de las tres opciones. No existe la de salir corriendo. De hecho todas son condescendientes. La situación termina. Natalie va a casa. Peter está ahí. Pasan unos diálogos. Y llega el final del día 3. Este termina con Peter diciendo. Vamos a casa cariño. Y así es como termina esta novela visual. Bueno. Lo poco que está disponible. Ya que no está terminada. Para ser mi primera novela visual para chicas. Agradezco que no salieran escenas fuertes todavía. Y que todo quedara en diálogos turbios. Y así de a poco iré explorando más novelas visuales. Espero que les haya gustado el video. Y que les haya provocado curiosidad sobre este juego. Ya saben que hay que pagar el Patreon de la creadora. Para obtener los tres días disponibles. Bueno. Nos vemos hasta la próxima. Que de hecho es muy pronto. Te estaré vigilando afuera de tu ventana.